Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Vanessa, ¿cómo estás? El 19 de septiembre, estás en Renata con mucho cariño En tus 15 años de parte de tus papitos Con el Mariachi Juvenil Primera Clase Sí ¡Lana, repárase la mamá! ¡Vale! ¡Mam, mam! ¡Gracias! 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 ¿Y a Sonia Altafán? Pues, les agradezco a todos por acompañarme, no me esperaba realmente esto, pues no sé cómo explicarlo, la emoción que tengo, pero gracias a todos. ¡El aplauso! Bueno, y vamos con esa bonita canción para ti con muchísimo amor, porque recuerda que podrán pasar dos años, pero para toda tu familia en especial, para tus padres, tú siempre serás una niña bonita. Así que, pasen, denle un besito y los demás son un aplauso muy fuerte. ¡Gracias! Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar y lo mismo que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. ¡Gracias! Luego, en esta semana, su pelura, su decepción y después la pido un campo, que ya está cambiando. ¡Gracias! 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 ¡Bonita! ¡Echia de la hinoidea que! ¡Sinia bonita! ¡Sinia bonita! ¡Unto la niega que! ¡Bonita! ¡Ay mi vale! ¡Bonita! Hoy hace algunos años que yo vi nacer a un ángel más hermoso que el atardecer llegan ramos de rosas, a regalos y rosas como muestras de amor son para... Marisa, ella ahora se ha vuelto mujer se ha vuelto más hermosa que el amanecer ha cumplido quince años asumiendo el pendaño que la hará florecer y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul con la media de lo eterno para hacer la luz que ilumine mis senderos para ver mejor su amor y es un ángel que ha llegado a mi soledad para hacer de mi tristeza la felicidad y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor con perfume a paz su aroma huele solamente amor Ayayayayay Saura de esa Fentamos siempre en mi cuerpo El día de hoy te dijeron Especialmente esto para ti O si quieres mañana también No, hoy Y la bandita que se escuche Cha, cha Cada día que aparecer Yo quiero verte Con tu sonrisa de mi Y tu mirada Transparente La que Dios me ha concedido El orgullo de temerte Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor Padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueñes de nuevo Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo La llego primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Toma mi mano con fuerza No me suelte Pero ruego Caminemos siempre juntos Y adonde Vaya te llego Y no importa que pasen Y pasen los años Entre tu y yo La sangre es la misión También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que adonde Vaya te llego Si mi vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Existes como tú Sangre en mi cuerpo Y fuerte el aplauso Y fuerte el aplauso Maravilla Invito a la mamita Para que pase Y me la acompañe Llego su turno Con esto que se llama Por favor no crezcas Y pensar que te cargaban mis brazos El día de ayer Tan rápido Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en mi corazón Y mirar en ese hermoso Que te has convertido Como si en mi corazón Como si en mi corazón Me dieron demasiado Como nunca lo que no me decís Como si jamás Te me marcharás Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y un aplauso bonito Para él y su mamita Como si de arriba Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharás Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Que fuerte el aplauso para ella Seguimos o paramos ¿Tú qué dices? ¿Quieres seguir llorando? ¿Cuánto la tiene? ¿Cuánto la tiene? Y ahorita los triples No te preocupes ¿Eh? Su mercesi ¿no? Su merces quiere ¿no? Él es el luso rojo Fue la primera que invitó Vamos con eso Y los hermanos Con la primera Y son ¡Prueba! ¡Prueba! Hoy es un lindo día Bella especial Bella especial para ti Es quince años Vanessa Que nos cumpla su interés Solo te pido Mi niña Que no olvides Tu niñez Y tampoco a tus papitos Los que te vieron Los que te vieron Y crecer Y que si un día Se enojan Y no puedas Comprender ¡Prueba! ¡Corre! Quiero que entiendas Mi niña Que lo hacemos Por tu bien Hace quince años Mi niña Nos alegras Que el nacer ¡Prueba! Hoy nos alegras A todos Empiezas a ser mujer Y te casas Atrás tantas cosas Tus huevos Y tu niñez Que no esperabas Ansiosa Hoy ya querías Trencer Bueno vamos a ver Y para el fin Buena pero no se acompaña Que está con mi deliso ¡Vale más! ¡Vale más! Veniendo sus ojos Y el mirar que me hagas Y el mirar que me hagas Precio Y el mirar que me hagas Todos ¡Ay! ¡Vareza! 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 ¡Es el nombre Que yo llevo! ¡Venir! ¡Vare a acompañar Con la palpita A todos que se escuchan ¡Vale más! 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 Un, dos, tres, semane, ching Dale, ven Que lo vale, perro Que lo vale, grabo Que lo vale, bajado Que lo vale, jampo, 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 jampo Que lo vale, perro Que lo vale, grabo Que lo vale, bajado Que lo vale, jampo, 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 jampo Siéntelo, predice Maldito y sensual, nero Bueno, ven para acá Me vas a escoger tú a otras mujeres Para que vengan a bailar con nosotros Listo, las que tú quieras Venga, para acá Bueno, ya están las cinco Cada una va a escoger el mariachi que quiera empezando por ti, Daniel Que tú quieras El que quieras Listo, niñas, el que quieras Con confianza Puedes escoger el sensual O el sensual David Listo, se van a hacer detrás del mariachi Venga, para acá Y los demás nos van a acompañar con la palma Listo 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 Palma, palma Palma, palma, palma Un, dos, tres, cuatro Palma, 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 palma Yo soy súper viterón Yo soy súper viterón Y porque soy de la clava clava, 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 clava clava, clava, clava Ahí sí se levanta y todo la niña Ahí sí se pone de pie, ¿no? Ahí sí se pone de pie, ¿no? Sí, nada así Ahora se van a hacer al frente del mariachi Tranquila que ahorita la va a coger higas, ¿no? Cada uno mirando al mariachi No le de la espalda, no le de la espalda ¿Qué dice el papá? Vean ¿Se me ensayen? Concentrales Liso, y la palma, 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 palma Y la baile a la santurita, que la vea de grita Un, dos, tres, se la baile, chica Que le baile el perro, que le baile el amor Que le baile el amor Que le baile con japo, 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 japo Que le baile el perro Que le baile el amor Que le baile el amor Que le baile el amor Japo, japo, japo Ella me dijo, es que ojo Más bien ajusté Japo, 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 japo Y es que no, que dile a la mamá Y la mamá está más contenta A ver bien fuerte, bien bonito todos ¿Cómo dice? Ay... ¡Pareza! Eso es un aplauso muy bonito Sí, señoras Muchas gracias Un aplauso para todos, muchas gracias Sí, señor Bueno, y será que el mariachi se merece un aplauso Bueno, queremos... ¡Pareza! 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 Primero queremos entregar este pequeño recordatorio Con muchísimo cariño para ti De este día tan especial Que la sigas pasando muy bien Que sigas disfrutando Y lo más importante Que sigas cumpliendo muchísimos años más Y que sea en compañía de toda tu familia Tus amistades Un aplauso muy fuerte, bien lindo para ella Y claro que sí, nos podemos despedirnos sin la niapa Primero porque después Mira cómo me viva Así que una última Nos habían sugerido 15 primaveras No sé si quieres esa canción O quieres alguna otra ¿Te parece? ¡Pareza! Para ella nos despedimos Muchísimas gracias a todos ustedes Por la invitación A los padres, muchas gracias por la confianza Y nos despedimos con eso muy bonito para ella Eso, ¿qué dices? ¡Pareza! 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 Y el aplauso que se escuche fuerte para ella y su familia Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, un sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con eso Y temblarás al presentir un beso Y cuando apagues 15 velas encendidas Comprenderás que aún te quieren, niña 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir, por vivir ¡Curta el aplauso para ella! De esta manera se despide su María Chihuahua y el Primera Clase Muchas gracias por la invitación Recuerda seguirnos en las redes sociales En Facebook, Youtube, Instagram Como María Chihuahua y el Primera Clase Y hasta una próxima oportunidad Te invitamos a una foto con los chicos ¡Sí, señor! ¿Con fotos tarjeticas? Bueno, sí ¡Adiós! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Venimos a cantar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachi Primera Clase! ¡Te invita a disfrutar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Buenora, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ah CO hahaha! ¡H